Somos el dúo Rocío Muñoz, Edgar Urán y vamos a interpretar Niña de los Montes. Ama vive en ti, curupa y tu cuna de luna y jazmín, terrona dentro de la siesta anda el Tupac, cuidando niños de la artera y arará. La pacho negro en la costa de Iriapú, sendero a creste y soledad. Música ¿Dónde está tu madre, sola en el yerba? Música Donde tus hermanos río arriba van, barranca abajo se asoma el caraú, sintiendo pena de la niña y su quietud. La pacho negro en la costa de Iriapú, sendero a creste y soledad. Música Misterio del monte, su río llevó, rumor de las aguas donde amaina el sol. Música Noche nativa de este duende cimarron, robando sueños de una madre en su dolor. Música La pacho negro en la costa de Iriapú, sendero a creste y soledad. Música La pacho negro en la costa de Iriapú, sendero a creste y soledad. Música Niña de los montes, culpa y tu cura. Música ¿Dónde está tu madre? Música ¿Dónde tus hermanos? Música 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 Música